Cuando pienso en este mundo a mi alrededor Esto es yo una fe, solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Y me ando desde allá callándome con tu luz Pequeño soy, cuando entiendo que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni final Y esas cosas que todos deseamos alguna vez Es el sueño de gloria, de riqueza que te encontré Pequeño soy Y regreso a ti, porque veo por fin Y no hay otro camino Tu vida en la vida La semilla del fruto y la flor Gracias pa' divina Tu cristal, la semilla del fruto y la flor De la esperanza en la relación El rostro del amor Diciendo con la mano arriba Cristo vive, todo dice Cristo vive, Cristo vive ¡Oye, oye, cómo suena el saborcito! ¡Oye, oye, cómo suena el saborcito! Util razón Por la pequeña Sin una theory y solo ¿Dónde tenemos sandía hemos cosas su ikides? ¿Cuántas lágrimas hemos llorado alza el gente? ¿Cuál es la lección? Y volvemos por fin, porque es para ti Todos nuestros caminos Tuve la vida, semana que antes nos llevó a dar La noche entendida, que nos queda el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor, el rojo del amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Porque solo tú eres amor, Señor Alabándote, Señor Porque enciende tu palabra Cristo vive Adoramos, Señor Y oye, yo quiero escuchar la juventud y ese grito de Julio Y ese grito de victoria para ti, Señor Alegría 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 Oye, 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 oye El saborcito de Impacto Oye, 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 oye Y oye, 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 oye Y así termina su amistad ¡Eso! Fuerte las manos al Señor, a un Cristo vivo, a un Cristo Rey de Reyes, señores, señores.